Ok, bueno, pues es la primera vez que vas a jugar el Battle Royale de Fortnite Bueno, la primera vez que vas a jugar Fortnite, sí Estamos mucho tiempo sin agarrar un control de estos Veamos qué tal nos va Aquí en esta serie lo que queremos hacer es volvernos pros No, somos unos super noobs Al parecer tengo muy mal la tarjeta del video Así que ahora no va a funcionar para esto Pero bueno, hagamos este camino Y luego veamos qué pasa Pues vamos a jugar Primera vez que jugamos, no todo sea de Kosex para Buscaremos, creemos que es un estilo Call of Duty A ver qué es lo que sucede No sé si se está viendo bien, se está viendo mal Se oye muy fuerte Así que nadie lo está viendo Si alguien lo ve, dígame En qué podemos mejorar Ok Bueno, se está buscando la partida Se está buscando la partida Y otra vez me equivoco Oye, agárame al amigo primero No seas pendejo A ver que te pongas a jugar Tiene mucho arte, hermano Ok, por fin parece que empezó esto Ya estamos entrando a un juego Y disculpen el video de hace rato Donde no salió nada No, ahora no responde Ok, ya empezó esto La primera vez que jugamos, recuerdenlo Y... No es para decirmelo ahora Ya estoy empezando Ok Pues no, 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 no Ok, no sé qué está pasando Y eso nada más no está funcionando Es demasiado lento Es demasiada más la calidad Esta computadora no sirve para jugar No sé cómo bajarla a mi gráfico Que alguien me explique Pero vamos al Minecraft Ok, ok, más o menos va agarrando ¿Qué? Más o menos va agarrando Pero es demasiado lento No esperaba esto para nada Ok, la primera vez que jugamos No sé ni cómo se golpea, cómo se dispara Ok, con el click se golpea Ok, estamos aquí Me imagino que nos tendremos que armar En estas casitas Entramos a la casita Y empezamos a abrir las cosas Pero al parecer al descubrir todo Vamos agarrando cosas Descubrimos la casa Y nos hacemos de cosas Por lo que veo Todo el tiempo me está diciendo Que están eliminando a jugadores a la izquierda Por abajo Yo me quiero mantener en la orillita del terreno En lo que vamos entendiendo En lo que vamos entendiendo ¿Qué pedo? ¿Cómo entramos? Todo se destruye Por lo que veo No fue una buena idea De ser el coche Este reflejo está censurado No vayan a ver Es complicado esto, señores Complicado con la lentitud de esto Imagino que en algún lugar Aparte de esta arma Debo conseguir una escopeta Metralletas O será hasta que mate a alguien Porque no sé cómo va a matar a alguien Si me van a disparar de pedanos ¿Concigo materiales o también voy a conseguir armas? La primera vez que juego esto No sé si Esto es la parte normal del juego No le voy a encontrarme con nadie O he tenido mucha suerte nada más Por eso no me están matando Me imagino Veo unos puntitos blancos en el mapa No se preocupen Pistola Store my shiny Pick Pick Ok, ya tengo una pistola No me encanta eso, puta madre de que se me pierda. Me encanta, me encanta. ¿Por qué? ¿Por qué hay que ser tan campe? No, 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 en serio, ¿por qué hay que ser tan campe? Me molestan mucho, me desesperan de verdad. Ok, tengo a mi hermano jugando al lado, también es bastante noob, tiene una partida más que yo. Yo es la primera partida que juego, la primera vez que veo el juego. Es que de verdad son una mamada, ¿no? Son un asco esa gente, que se la pasa campeando, ¿o no? Ok, entonces, los puntos blancos son gente, ¿qué son los puntos blancos? Las casillas. Si tienes algún punto rojo, ten cuidado y corre por tu vida. Ah, ¿los puntos rojos son la gente que tiene que matar? Pues yo supongo que sí. Ok. No. Nada más. Para hacer toma todos los materiales. No andes de camper. No andes de camper. No andes de camper. Yo nunca ando de camper. No, por lo menos en este momento, no sé cuáles son los modos de juego. Pero yo sé que tengo un pico y el pico, pues la única que van a destruirlo es golpeando a la gente, o sea. Me acabo de topar un cofre precioso. Tiene de todo un poco. Encontré una arma preciosa. Ok, ok. Sufrimos, sufrimos el lag, sufrimos el lag. Sufrimos el lag. Ya quedan 31 personas. Y yo todavía no he visto a ninguna de esas 31 personas. O de 100 que comenzó el juego, o no sé. A ninguna. Ahora sería muy triste que al primero que nos encontremos, pues nos mate fácilmente, ¿no? Ok, yo quiero ir hacia el centro del mapa. La orilla del mapa, pues... Es donde están los campers, los que se esconden. Yo quiero hacer de los que matan. Ok, vamos hacia... Oh, si el lag me lo permite, eh. Vamos hacia... Creo que ahí hay la tormenta. ¿La tormenta qué es? ¿Bueno o malo qué es? Uy, uy. Creo que veo a alguien. ¿Es verdad que siga vivo? Ok. Al parecer, mi personaje tiene una línea dibujada en el mapa. Oye, estoy afuera del círculo y por eso no estoy encontrando a nadie. Y me va a banear porque estoy fuera del círculo. Ya entendí que no, que no, que no, que no. Vamos, vamos. La que ayúdame. Ok, ok, ok. Ok, estamos dentro del círculo, pero el lag sigue siendo horrible. Yo no sé qué pasó aquí, qué pasa, qué pasa aquí, pero el lag es completamente horrible. Decirle... ¡Ay, me lo chingué! No mate Dior Vete a tu cuarto Me mata el lag Me mata el lag Tampoco tienes que decir sobre el ojo Y lo que piensas realmente Se quedan 18 jugadores Uno de ellos No he visto a ninguno Y nada más así no, 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 no se puede Y con el lag destruyéndome Me estoy volviendo loco Me vuelvo loco, no No funciona Adiós esta idea Si se va a hacer tan lento esto Pues nunca voy a poder jugar O sea, me voy a encontrar un personaje Cuando acaben estos lags Que duran 8 segundos 10 segundos Pero ya estoy muerto O sea, cualquier juego bueno Es así Demasiado este lag Demasiado, demasiado Creo que me dispara Creo que me dispara No sé si son a mí Creo que me están disparando Ya lag de mierda No sé si son a mí Como si son a mí Arras Al worst Bueno Hay un gamble Que sousette Glástime Jam Acérid Que sobretudo Bueno Lo Que Tampoco Creo que no tienes balas Según yo tienes que caminar porque el mundo se reduce en un minuto Por eso no hay nadie alrededor tuyo Con este super lag nunca se va a poder Gracias por ver el video